Noticia de último minuto, noticia en desarrollo y lamentablemente tiene que ver de nuevo con un hecho sangriento. Nos ubicamos ahora al norte de la capital guatemalteca, allá se encuentra José Martínez. Claro que sí, es información que ha surgido de último momento en un sector de la zona 18 de la ciudad capital. Hablamos esta tarde de otro incidente, hermano. Esta vez en contra de un menor de edad, una emergencia cubierta por bomberos municipales. Hoy está conmigo acá el oficial Omar Valle, oficial para que nos pueda dar detalles acerca de este incidente armado que lamentablemente deja una pérdida humana. Así es, personal de bomberos municipales acude a la 4ª avenida y 13 calle de la zona 18, esto en la colonia San Rafael 3, donde las personas que presenciaron un incidente armado daban aviso de ello. Lamentablemente este ataque armado hubo una persona que ha fallecido, se trata de un joven de 17 años, quienes familiares acuden a identificarlo como Nelson Ricardo Concova. Como indicaba, 17 años presenta a esta persona, quien tiene varias heridas de proyectil de arma de fuego en la región del tórax y del cráneo, por lo que paramédicos no pudieron hacer nada a la llegada y atención de este paciente. Oficial, ellos comentaron que son vecinos de aquí o que eran comerciantes de este sector. Hasta el momento únicamente sí indican residir acá en este sector, más no en un lugar en específico, pero desconocen los motivos por los cuales personas desconocidas le dispararon a su familiar. Bien, gracias oficial por darnos a conocer detalles acerca de lo sucedido en este lugar. Vea usted, muchacho de 17 años, acá está su familia, hay escenas de dolor obviamente por lo que se está viviendo en este sector. Ya la Policía Nacional Civil tiene acordonada la área, todo el ingreso principal de la colonia San Rafael 3 está completamente bloqueado. No hay paso de vehículos, le pido a mi compañero que nos pueda mostrar acá. Hay algunos conos incluso para evitar que los vehículos puedan pasar, porque la Policía Nacional Civil tuvo que acordonar toda la calle principal por la evidencia que ha quedado esparcida en este lugar. Todavía no ha llegado el Ministerio Público, estamos precisamente a la espera de la llegada de los fiscales del ente investigador para tratar de dar con los delincuentes. Hasta este momento no hay reporte de personas detenidas por este hecho. Policía Nacional Civil se encuentra en este lugar, posiblemente pueda haber algún resultado positivo, pero hasta este momento todavía no tenemos reporte alguno. Así que es parte de lo que ha ocurrido, nos encontramos, le digo, en la entrada principal de la colonia San Rafael 3 en la zona 18. Información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde, regresamos al set principal. Escuchábamos entonces los primeros datos que salen después de ocurrido este ataque armado en ese sector de la zona 18 de la capital guatemalteca. La víctima mortal era menor de edad, los bomberos llegaron, lamentablemente el daño era irreversible y a esta hora la Policía Nacional Civil también ya está en el lugar de los hechos.